Al final Al final de este mundo Donde el viento fuerte es Cerramos los ojos Mientras soñamos Que esta sensación es eterna Llevo una esperanza Pequeña y fugaz Tengo fe ferviente En que cambiara e iluminara mi presente La llevo conmigo Abrázame y no me sueltes Aun si el dolor es fuerte Sé que podrá volverse verdad Si a mi lado estás Desgarraré Esta voz que vive en mí Toda esta pasión que desborda en mí Y que he llevado guardado En mi interior No hay más No habrá nada que me detenga Como era de esperarse que El futuro que siempre han llorado Se abrirá To feel my dream Toda esta pasión que desborda en mí Y que he llevado guardado En mi interior No hay más No habrá nada que me detenga Como era de esperarse que El futuro que siempre han llorado Se abrirá No hay menos No has No has Gracias por ver el video.